El balón con Carmelo Lee Santiago Ayuso, ahora van con Santiago Santiago en el interior, Santiago se detiene Falla Y el balón lo va a tener García Después de que Hartford lo salvó Ahí viene Villanueva otra vez en carrera Uy Falta de Carmelo Lee Y ya hay bonificación Así que va a ir a la línea Villanueva Que va perfecto, 3 de 3 Dispara para el 68% En el torneo Villanueva Y sale Santiago Viene Peter John Para la ofensiva Santiago Se va después de 10 puntos y 5 rebotes Hartford tiene ya doble, doble 18 puntos, 10 rebotes Mientras que Villanueva Llega a 20 puntos Hace bueno los dos Así es que esto lo acorta a 4 Filiberto La marca es de Rivera Carmelo Lee Y Pero bueno Se fue por tierra Lo más que pudo ser la defensa Fue patearlo No la intercepta Un minuto entonces Vamos para poner el balón Dentro de la duela Y 4 segundos Lee Un arroyo Flores a la marca 7 contra el 7 Ahí le viene el doble Filiberto Se mete Filiberto Carmelo Lee Lo va a hacer de 3 Dispara En sexta Carmelo Lee Ahí está la daga Ahora sí Se animó y lo hizo Villanueva Morvan Francisco Falla Y la falta ofensiva Porque García tiró una patada Cuando tomó el tiro Un truco que se utiliza mucho Cuando era estirador Por si hubiera la defensa Corriendo García le cometió la falta Ayuso Y es la primera vez Que veo que eso se canta Pero para mí Bien cantado Carmelo Lee Abrió el partido Con par de triples Y después Al final del encuentro Tuvo un triple Para poner esto 83 a 76 Filiberto con el balón 25 segundos Y la falta Que viene por parte De Luis Flores 21 segundos Por jugarse No van a dar falta Entregaron el juego Así es Y Peterion La asume Todavía No dieron la falta Horford fue el único Que trató De hacerlo Se quitaron Y Puerto Rico Gana este partido Y se mantiene Invicto Previo al encuentro Ya tenían su pase Al mundial Pero este era el del orgullo Tiny Este era el de la rivalidad Me sorprende Me sorprende el final Me sorprende el final El cañón grande De Puerto Rico El tiro de tres La banca Vuelve a dejarse sentir Tiraron Tiny Para 52% De tres Eso es lo que es Un porcentaje De tiro de campo Y que Dominicana Le capturó 45 rebotes 17 de ellos Ofensivos Y cargaron a Carlos Arroyo Un partido de Arroyo Terminó con 17 puntos Cuatro asistencias En los tres Tres de cuatro A la larga distancia Carmelo Lid Tres de cuatro A la larga distancia Y Ayuso Cuatro de nueve Ochenta y cinco A setenta y seis El resultado final Puerto Rico Adelante Aquí están los números De los que ya Hablábamos un poco Tiny Americano terminó Tirando 50% De campo Puerto Rico 45 Pero la diferencia Los bombazos 29 para 52% La guerra de los rebotes Dominada Por Dominica Hasta aquí llegamos Gracias A nombre de Tiny Cane Se despide de ustedes